En La Plata, dos equipos que vienen dulces como ella. Gimnasia de un lado, Independiente, el puntero del otro. Esta es toda la gente del Lobo, que llegaba al bosque después de ganarle a San Lorenzo como visitante. Y atentos a la salida del puntero del equipo de Gallego. Independiente, que viene bien, a pesar de que muchos dicen que viene con mucha suerte. Escuchemos. Y con el número 22, Ignacio Piatti. Chiflidos para Nacho Piatti, un ex gimnasia que se fue mal del equipo del bosque y era resistido por la gente. Giriarte campeón en New World, saludito con el tolo, quien lo llevó a la lepra. Y después, saludo de Coca, con el tolo también, con quien fue campeón en River cuando era ayudante de Daniel Alberto Pasarela. La dupla de centrales del rojo es Eduardo Tucio, con un brazo averiado y Sergio Vitor, improvisado marcador central. La primera gocha del partido es para Nacho Piatti. Muy silbado cada vez que tocaba la pelota por la gente de gimnasia. Corrito para Gabarini, el sol no molestaba a la figura del campeonato y claro, hay que mimarlo. Por eso Islas, arquero también, le preguntaba si necesitaba la viserita, pero se la bancaba el 12 del rojo. La primera peligrosa del partido. Chirola Romero, buena diagonal, le marca Marco Pérez y el colombiano casi llega a definir, pero se le iba a alargar el número 30, que tuvo una muy buena tarde. Independiente para salir jugando, apostaba por Tucio, pero claro, estaba averiado el marcador central y terminaba perdiendo la pelota. Ahora el que la agarra es Mareque. Traba bien, patea desde afuera el número 3, y cesa da rebote, pero se termina quedando con la bocha en dos tiempos. De ahí, de vuelta, era el partido en el comienzo interesante. El zapito encina, gran pase para Estracua. Y el número 22, que no puede con Gabarini, ya empezaba a tener una tarde de la suya. Sacamos la rep, porque el pase atrás de Tucio favorecía a gimnasia, ya que el marcador central no estaba en su mejor condición física. En ese tiro de esquina, vuelve a cabecear Estracua Lurzi y se le va por arriba del travesaño el Tolo. Quería que tengan cuidado y que vayan por derecha. Por ahí quería el Tolo que ataque su equipo, pero el que iba por ese sector era el lobo de la plata, el equipo de Diego Coca. Miremos qué fácil le gana la espalda a Ormenio Amancuello. Pasa por su andar y ve el patea. Y Gabarini con la colita se termina quedando con la pelota. Al Tolo no le gustaba cómo jugaba el rojo, quería un poquito más de sincronización, pero gimnasia tenía las mejores. Marco Pérez le gana bien a Tucio en el mano a mano. Después la pierde Mancuello con Encina y gran pase del zapito para Marco Pérez. Y la definición del colombiano, 1 a 0 ponía el partido del cafetero. Acá vemos cómo Mancuello la pierde con Encina, que le inyecta un virus tremendo a la defensa de Independiente y Marco Pérez hace que la gente del lobo festeje en el bosque. Gallego sin palabras y el colombiano que se trepó a la alambrada después se tiró al piso, se terminó ganando la amarilla. Y Pesota le dice, ¿para qué tanto festejo, querido? Amarilla para vos. Distinto criterio al que tuvo Baldassi en el Superclásico. Y acá está la repetición, la buena definición de Marco Pérez, su sexto gol en el torneo. Independiente no estaba bien, Nacho Piatti menos. Miren lo que hacía con la pelota el número 22, resistido permanentemente. Si no, escuchemos en esta que tiene por la izquierda. Mal centro, terminaba en las manos del Gato Cesa y el tolo parecía decir, no, hay algunos que no están bien. Lo mandaba al profe a calentar con Leo Núñez. Apenas a los 35 minutos, tremenda. Al volante de gimnasia, camiseta de Racing en el entretiempo. Y Acevedo afuera con molestias. Adentro Velázquez y Vítor, que ahí toca la pelota, va a la mitad de la cancha. Precisamente en esa jugada, Mancuello no se anima a ir a buscarla. Y el tolo dice, no, este no puede más. No se puede mover. ¿Qué le está pasando a Mancuello? Justamente el autor del gol. El tolo le quiere hablar al volante. No encuentra explicaciones. Sí, si está bien, tenés que seguir jugando. Después habla con Acevedo. Otro que también salió por una molestia. Y le marca, ¿ves? Mancuello no está bien. De hecho, no puede ir con Encina en esta jugada. Y Gavarini termina sacando el segundo. Luego Stracoalá tiraba afuera la bronca del zapito. Y miren al tolo, que se daba el tiempo de hacer algún lujito. Y le decía, dale, Mancuello. Vení a sacar el lateral. Pero Mancuello no podía. Estaba bien en el partido. Y el tolo directamente dice, si no podés, afuera. Núñez, vení para acá. Ahora entrás vos. Es el momento del delantero de Independiente que viene derechito. También derechita fue la patada de Rinaldo a Víctor. Se la dio con todo en el planchazo. Y después Mancuello se iba reemplazado. Y el tolo le dice a mí, no me contestés. Por las dudas, dejaba en claro quién mandaba el tolo gallego. Con Núñez adentro, la primera para el gordo. Después del pase de Piatti. Prueba el derechazo. Rebote de César. Y Fredes no la puede empujar. El tolo dirigía a la orquesta de esta manera. Quería a Fredes por derecha. A Núñez por el medio. A Piatti por izquierda. Pero claro, Piatti se iba a ir reemplazado. El que iba a entrar era Patito. Y así acomodaba las fichas el tolo. Porque los quería a Silvera y a Gandin. Bien arriba. Quería ir a buscar el partido para seguir estirando su ventaja como líder. Y precisamente, adentro el Patito Rodríguez. Afuera Piatti. Y escuchemos. Millones de silbidos para Piatti y para el extripero. Por eso el tolo, porque es uno de sus niños mimados. Lo va a bancar. A pesar de que la gente de la platea le tira cosas. Mirada desafiante de gallego para los plateístas. Y en el minuto 22 va a llegar esta jugada. Pelotazo de Iriarte. La baja, estrajo a Lursi. No puede Mareque. Y sí, Marco Pérez para poner el 2 a 1. Nuevo gol del colombiano. Su séptimo en el torneo. Lo grita todo el banco de coca. Lo sufre Gallego de esta manera. Protestando como siempre. Y así festejaban los hinchas de gimnasia. Con la boca llena de gol el muchachito. Para festejar lo del colombiano. Que aprovechaba el error del capitán del rojo. Con ese derechazo cruzado. 2 a 1 estaba gimnasia. Y había chiflidos para Pesota. Que cobraba un tiro libre muy polémico. Quien se iba a hacer cargo es uno que viene muy dulce. Leo Núñez. La semana pasada la clavó en el ángulo. Ahora la tiraba directamente a la tribuna. No anduvo bien el número 9. Atentos a esta porque gimnasia de contra podía meter el tercero. Encina patea. Y pega en estraco a Lurzi. De esta forma se salva independiente. El tolo decía a todos para adelante. Al Tano Dera lo mandaba a jugar casi de delantero. Y a los 37 Velázquez en la línea. Cesa y después le saca una pelota impresionante al Chipi Gandín. Así se salvaba gimnasia. El tolo no lo podía creer. Se agarraba la cabeza. Y vamos a ver otra vez la gran atajada del gato. Cesa. Acá está el cabezazo de Velázquez. La tapada del gato abajo. Y después Gandín que no puede con el pie izquierdo del gato. Habrá otra más para el rojo en los pies de Patito Rodríguez. Apretaba independiente. Pero definía mal el 10. Se terminaba el partido. La bronca de Ormenio que se saca la camiseta. Al irse reemplazado. Reemplazado. Muy enojado el chileno. Y seguía apretando independiente. Ahora con Vítor. ¿Qué le da de afuera? Pero se va por arriba. Había lateral en la última. Pero Agüero caía lesionado. Pesota paraba el partido. Y llamaba a los médicos para que entren. Pero claro. Gimnasia no quiere saber de nada. Con más minutos de descuento. Y así como los médicos entran en la cancha. Se tienen que volver a ir. Porque Agüero se levantaba rápidamente. Llegaba el final. Gimnasia volvió a conseguir una gran victoria. Porque triunfó ante el líder. Con una gran actuación del colombiano Marco Pérez. Por el lado del rojo del tolo gallego. Así despidió a sus jugadores el técnico independiente. Que a pesar de haber perdido. Sigue siendo el único líder del campeonato.